Niña, buenas. ¿Cómo te llamas? Melisa. ¿Era atea? ¿Y por qué eres atea? Dime. Dime, me gusta eso. ¿Por qué eres atea? No me gusta creer en nadie. ¿No te gusta creer en nadie? ¿Ni en ti? No. ¿Tampoco? ¿No te gusta creer en ti? No. ¿Entonces eso no es ateo? ¿Eso es incredulidad? ¿El ateísmo? No, entonces... Eso es incredulidad. ¿Qué te llevó a no creer que existe un Dios? Melisa, ¿qué te llevó a no creer que existe un Dios? ¿Ah? Como por ejemplo, ¿cuál? Dame una. Dame una. No sabes. ¿Te puedo decir algo? ¿Tú crees que un libro puede tener un autor o un libro se hace solo? No, lo escribe un ser humano. ¿Lo escribe alguien, sí o no? ¿Y tú sabías que hay algo que los científicos denominaron el libro de la vida? El libro de la vida, descubierto en este siglo, en este siglo 2000, este año 2000, fue descubierto algo que se llama el libro de la vida, que no es otra cosa más, sino que el ADN. Lograron ubicar cómo era el ADN y lo llamaron el libro de la vida. ¿Tú crees que los libros tienen autor? Mira que la Biblia en el Salmo 139 dice que allí, todas estas cosas, hablando del ser humano, cómo fue creado el ser humano, en el Salmo 139, habla de cómo se hace un ser humano. Bueno, cómo empieza, un embrión, sí o no, un feto, sí o no, todo eso lo habla el Salmo 139, dice, tu embrión vieron mis ojos y todas estas cosas estaban escritas en tu libro. Es decir, hay un libro llamado libro de la vida, que ya fue profetizado por Dios, hace más de, póngale, 3000 años. Entonces, eso nos demuestra la existencia de Dios. Porque si los libros tienen autor, el libro de la vida, el cual lo descubrieron los científicos, tiene un autor. El autor es Dios. Las cosas que ocurren en el mundo, no ocurren por la culpa de Dios, ocurren por su culpa y por la mía. Las cosas que ocurren en el mundo, ocurren por su culpa y por la mía. No por culpa de Dios. Entonces, no le echemos la culpa a Dios de las cosas. Elisa, Dios existe y es real, y te quiere salvar. Jesucristo es tu nombre. Mucho gusto, Elisa. Te invito a la iglesia, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, aquí abajo en la tercera. Él te quiere salvar. Dale, gracias.